El Grupo Energético de Puerto Real ha comenzado el desarrollo e implantación de un nuevo sistema para la gestión medioambiental denominado SIGMA, de la sigla Sistema Inteligente de Gestión Medioambiental. En definitiva, se trata de aplicar las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial en la recogida de residuos, en este caso de vidrio, por lo que los contenedores han comenzado a usar este sistema. Se espera que, tras una primera fase de implantación, todos los contenedores de vidrio lleven este sistema en Puerto Real a finales de 2021.